Tenemos gente que tiene muchas ganas de jugar, que lo ha hecho en otras ocasiones, que sí es verdad que he mantenido una alineación muy regular durante todo el torneo, porque lo han hecho bien, pero los que están detrás siempre han estado listos para cualquier relevo, para cualquier oportunidad. Entonces eso es lo que ha hecho que el equipo sea muy regular. Y sí, nosotros tenemos estas dos bajas, ellos tienen una, pero también sabemos que tienen plantel para sustituir y para poder tener variantes siendo un equipo también con mucha capacidad. Entonces los que entren creo que lo han hecho bien en sus participaciones, así es como vemos las cosas.